A ver Don Pancho, vamos a visitar a los hermanos, a la familia Durazo, perdón. A ver si viene Ivana. Ahí no es la puerta. Ya le traigo su soda que siempre se le queda de ver. Ahí viene. La papita Don Pancho. Entonces la da, bueno. A ver si me pide la soda, ahí le traigo una soda de boca. Qué contento. Gracias a la señora que hemos hurtado desde la puente de California. Por enviarme para comprarle esta despensa a la familia Durazo. Contento, Ivana. Anda bigotando Pancho. Tres bigotes ahora, Ivana. Ivana. ¿Cómo estás, Ivana? Estoy, Ivana. ¿Qué busca? Se busca. Se busca. Se busca. ¿Papita? Papita. Una papita. Désela, pues. ¿Tres bigotes ahora, Ivana? No, seguro, Ivana. Seguro, Ivana. Oye, ¿y la soda? Oye, la soda. La soda. Esta te la voy a dar allá, bueno. ¿Traje soda? Vente. ¿Para una soda a la tienda? Sí, sí, traje soda. ¿Vente soda? ¿Quieres verla? Ahí está, mira. Una soda. Una soda. Una soda. ¿La soda? ¿Vente, papá? ¿Vente, papá? ¿Vente, papá? Vamos con tu mamá. Mamá, tu mamá. ¿Música? Música. Sí, sí, traigo música. Ven. Ahí está la soda, Ivana. Ahí está la soda, Ivana. ¿Y tu mamá? Señorita. ¿Cómo está? Estoy bien. ¿Y don Reyes? Don Reyes. anda trabajando que bueno quiere la andadera Panchito pero va a consultar a San Pedro no, 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 allá un hermosillo tiene una cita ah, se le llevó en vuelta el miércoles el miércoles y el jueves tenía la cita el viernes no viniste ah, es tu papita salude Don Pancho salude, estamos a bajar la defensa salude ¿cómo ha estado? pues bien, ¿no? porque camina bien ¿qué andas buscando? no está Don Reyes no, Don Reyes toma ¿ya que tomaste soda, Iván? Santa, patrulla mira Doña Rita esta sandía es de Suaki ¿de Suaki? sí un muchacho que sembró se llama Yayo me dio una para la despensa porque aquí está qué bonita están bien dulces sí, bien maduras y jugosas sí ¿dónde ya? sandía negra ¿de Suaki? ¿cómo se llama el señor? Yayo 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 Chomina ajá, Chomina sí, concesión mucha así él se la llevó al mocillo y en un ratito, fíjense unas cinco horas las vendió ¿sí? sí, me dio una para la despensa por aquí ya está listo, Panchito gracias ya está listo mira qué gusto está el mandado mandado despensa despensa mire despensa no diga así porque yo me siento que diga así no, Panchito blanquillo mucho, mucho lo quiero a usted y a la doña a ver, beba blanquillos blanquillos frijoles otro frijoles papito papel o, Panchito otro papel vamos a no pagar y para allá todo bien, señor está favor para lavar y para bañarse favor transmisión ayer zanahoria y venía cociendo la misma mamá y me pasó a ver ah, sí ayer anduve con don Benny ayer o antier ayer ayer fui ayer sí, acá va a hacer tortillas porque vinimos y no tenía no tenía no tenía ahora no están trabajando no trabajando no trabajando no trabajando sí, va a trabajar ahora ahora atunes ensalada verduras elote don Pancho mire elote dorado bueno y luego así con lechuguita y tomate ¿no? así lo comemos esta está casera para los huevitos en la mañana esta otra aceite aceite que no falle el cafecito el cafecito que no falle te da la leche para el café mire ya no toma café porque te gusta leche no lentejas señorita manteca don Pancho manteca esta otra mira a la tortilla a la tortilla se nos falle azúcar azúcar arroz arroz don Pancho otro arroz arroz avena avena ¿sopa de qué le hizo doña Rita ahorita? de de colito así de 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 ¿cuál duda? sí muy buena ¿no? sí puré puré aquí vienen unos de estos ¿cómo se llaman? consomé para la sopa para la comida para la sopa aquí está otra mía un 4 esta otra la mañonesa la mañonesa otro atún la atún la maceta también es de tortilla además si no la harina vamos a por la verdura hay que ese crecimiento corazón tiene pero dice el doctor que es un medicamento este pollo pollo gallina compañero que te gusta los platanos platanitos tomate a ver a ver que bien tiene la gente ¿no? chorizo o compañero que te gusta el chorizo no se le olvida nada ¿eh? sí lechuga carabacitas zapas cilantro rolonia para el sándwich hay más gallina pollo ese es pollo es piernil este doña Rita vamos a ponerlo aquí señorita esta despensa se la envía a la señora Carmen Hurtado desde la puente de California muchísimas gracias ahí carmelita y Dios te bendiga yo todo el tiempo voy a acordar de ti voy a rezar por ti para que Dios te cuide y te proteja claro que sí muy bien doña Rita también panchito que ellos también ustedes también trabajan y y también los quiero gracias muchas gracias listo panchito siéntese esta leche mira aquí le traigo más leche ya se la acabaron las otras dice sí para las tortillas con las tortillas doña Rita con las tortillas con las tortillas les salió hace otro día le echó salió bien buena la tortilla le trajo una soda siempre me pedió una soda ya ahorita la emburó y luego la bajó está bien es que bueno que que esté bien todo para allá sí gracias a doña Rita los limones cómo están ahí van bien también hay muchos limones voy a cortar unos poquitos en serio un saco de limones qué bueno estoy a cortar yo porque si lo usamos mucho en la casa es muy grande pues la familia pues ya esto creía que se hubiera arrancado ¿cuándo y cuándo vuelve a consulta? me toca la consulta está larga ahorita hasta el 10 de octubre ah lo bueno si hasta el 10 de octubre bueno doña Rita la señora reina salas de hermosillo me envía 500 pesos ahí la van a caer muy bien muchísimas gracias reina salas de hermosillo reina salas y Dios te bendiga y Dios te cuide y te proteja todo lo más bueno puso hacer todo el pan aquí ahí está ahí está ahí está doña Rita bueno voy a cortar un poquito de limones para irnos para tu pupa ¿tienes bolsa Iván? por eso muy buenos los limones oh sí y aquí verás como me han pedido lo uso mucho yo muchísimo me han pedido aquí limones siempre me decían un rey de llave pero no no y allá la mata que está allá están grandotes Fabián si necesitarías a meterte para allá aquí voy a cortar de eso y luego vuelvo o de aquí a ver Iván gracias por la bolsa vamos a llenar la limoneta voy a cortar limones aquí en casa de Don Reyes miren que chulada de matas de limón mire y lo ha estado muy caro vea como tiene doña Rita mucho tiene y le hemos arrancado aquí para todos para los caldos muy buenos muchas limones ahí mire que chulada de limones acabo de cortar miren un ratito le llené la bolsa qué bonito doña Rita bueno nos vamos doña Rita ahora sí justo que esté bien en ese lado don Reyes muchísimas gracias ándale pues y salud a la niña dale un besito sí ahí luego volvemos dale pues gracias por los limones ándale pues cuando quiera llevarlos sí ahí vamos a venir qué liviano mire doña Rita 89 años ya va a cumplir 90 en abril 90 sí mira cómo se sube mire muy bien agarrado ahora tiene listo panchito no puedo doña Rita gracias hasta luego